¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Cancún Chánico, Otrapunto Noticias, Chetumal TV. Hoy tenemos una interesante entrevista aquí en nuestras instalaciones, Claudia Espinosa. Hola, Sergio, buenas tardes, así es, muy interesante, sobre todo cuando es una asociación y es para ayudarnos. Exactamente, para ello vienen a platicarnos Angélica y Georgina. De su asociación, platicarnos, ¿qué significa Cami? Este, Cami es una asociación que hemos creado, este, tres mujeres, este, Karen que ahora tuvo oportunidad de estar con nosotros igual, este, es una asociación que se encarga de acobijar al familiar de un paciente, ajá, entonces hemos pensado y creado en ese, en ese este, establecimiento para que pueda descansar el familiar, porque a veces es muy cansado estar tanto tiempo en un hospital, entonces hemos empezado a crear esa, esa asociación dando este primer paso. Ese lugar del que usted está hablando va a ser inaugurado aproximadamente el viernes, el viernes, si no me equivoco, el 5 de mayo, ¿no? ¿Dónde está ubicado? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué hay que hacer para llegar a ese lugar? Bueno, estamos, para empezar, la asociación se llama Cuidando con Amor, Movimiento y Dependiente a C, las siglas son CAMI, para que no se les olvide, para que lo tengan muy presente, este, va a ser como primer inicio, este, lo pensamos como un albergue temporal para familiares de pacientes por tiempos prolongados, para brindarles un espacio de descanso, de primeras necesidades. Estamos ubicados en la región 92, atrás del hospital de ginecopediatría, Manzana 66, lote 9, si no me equivoco, de todos modos se los confirmo, exactamente espaldas del hospital de ginecopediatría, y la inauguración o corta de listón será el viernes 5 de mayo a las 12.30 del día, así que los esperamos, que nos acompañen, será un honor y un privilegio dar inicio a esto que esperamos, y con mucho amor, sea la placer, me daré algo muy. Cuéntanos Sergina, ¿de dónde surge este afán por ayudar? Porque bueno, todos tenemos como que una experiencia, seguramente fue así, por hacer este tipo de labor. Bueno, la necesidad ha sido de manera personal, porque pues hemos tenido, yo en mi caso, a mi señor padre hospitalizado, nos duró dos meses en el hospital, en el hospital regional, y sí es muy complicado como familiar querer separarte de de tu familiar, sobre todo en las condiciones en las que los hospitalizamos, ¿no? Claro. Entonces, este, es muy difícil no tener un lugar en donde descansar, en donde relajarte, estar en una, en la calle, en la banqueta, en la intemperie, en las horas, en la inseguridad, no tener dónde irte a echar un baño, a lavarte las manos, a tus alimentos, entonces es una situación muy difícil, y bueno, por experiencia, sabes que es complicado, si es complicado a mí, fue complicado a mí aquí, viviendo aquí, que no quieres separarte de ahí por las noticias que te vayan a dar. Claro. Me imagino a la gente que viene de fuera, por eso decidimos, este, nosotros ya concretar esto, porque vemos a pacientes que vienen de fuera, familiares con pacientes que vienen de fuera, que para ellos se les complica tanto económicamente como el traslado de aquí a los poblados por años, entonces es imposible, entonces estar durmiendo en la intemperie, sin bañarse más de dos o tres días, entonces sí es algo muy, muy complicado y muy triste que ahora, este, pues no tengamos esa sensibilidad como para ayudar a la gente, entonces vienen sin viáticos, y si acaso les dan viáticos, pues es una. Es mínimo, ¿no? Mínimo, entonces ya no te alcanza ni siquiera para un sándwich y un refresco, entonces para veinticuatro horas, entonces este albergue, esta asociación está ahora enfocada en esos familiares, para darles un refugio de puedan ir a descansar, a bañarse, a comer sus alimentos, a darles un respiro y regresar para estar al cien con el familiar, ¿no? ¿De qué forma puede el público ayudarles a ustedes? Pues ahorita estamos solicitando donaciones, donaciones de lo que gusten, por ejemplo, ahorita ocupamos literas, este, colchones individuales, tenemos solamente colchonetas que nos donaron, solo tenemos dos, necesitamos un refrigerador para poder guardar este alimentos, porque queremos darles unos box lunch, algo sencillo, ¿no? Algo que les ayude, este, necesitamos este, pues artículos de higiene, de primera higiene, ¿no? Sobre todo para las mamás, porque en especial nosotros tenemos mamás que tienen bebés prematuros que pasan hospitalizados más de dos meses, dos a tres meses, a veces menos, o mamás con niños que traen enfermedades que les lleva más de quince, veinte días hospitalizados, y obviamente, como son recién nacidos, pues las mamás lactan, entonces tienen que estar cada cuatro horas dándoles de comer al bebé, entonces no pueden moverse, trasladarse a otros lugares tan fáciles del hospital. Claro, así como tienen que alimentarlos, ellas también tienen que estar alimentadas. Así es, si no como, exactamente, o sea, ellas tienen que estar bien alimentadas para poder tener algo y darles a los bebés, entonces, esa es una de las finalidades que nosotros como asociación tenemos, porque aparte somos mujeres, ¿no? Somos tres mujeres. Esos canconenses solidarios que quieren apoyarles, ¿cómo hacerles llegar el apoyo? ¿Su redes sociales, teléfonos, dirección? Pues podemos ahorita pasarles los teléfonos, la dirección, les voy a pasar la dirección, este, correcta, para que no haya, este, pierde alguno. Exacto, para que no, 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 no nos, no nos perdamos, ¿no? La dirección exacta es Región 92, Manzana 97, Lote 8, no hay pierde porque allá afuera está la lona que dice Cuidando con Amor, Movimiento Independiente, Cami, ahí estamos, le dejamos los teléfonos, el teléfono de Angie. 9983-52-5042. Mi teléfono, la luna servidora, 9982-410550, y ahí nos mandan unos mensajitos, redes sociales, tenemos, este, nuestra página que se llama precisamente Cuidando con Amor, Movimiento Independiente. Ahí ya está la página, igual ahí nos pueden mandar un mensajito, y ya nosotros nos podríamos poner en contacto. ¿Qué tan difícil es tener una asociación? Ustedes tienen la experiencia, ¿no? Tienen más de cinco años trabajando en otras asociaciones y han decidido recientemente integrar la propia, pero es un gran reto. La burocracia. Como todo. Platíquenos. Sí, es difícil, es difícil porque es un gasto económico, este, genera un gasto económico. Físico también. Un desgaste físico, este, pero yo creo que aquí pesa más lo económico y la burocracia, ¿no? El dónde tienes que estar yendo a hacer trámites, a tocar puertas. Afortunadamente nosotros nos tocamos, nos topamos con la licenciada Maribel de la Renazo, la verdad. De la Secretaría Nacional de Soluciones. Eso fue, eso creo que fue nuestro, nuestra bendición, ¿no? Que nos llegó porque gracias a ella. Fuimos bien encaminadas, orientadas. Fuimos bien exactos, fuimos acogidas, encaminadas, orientadas y concluimos la asociación gracias a la Renazo, la verdad, la verdad. La verdad es que ellos sí fueron parte importante de esta asociación para poder concluir esto ahora, ¿no? Entonces, realmente sí, uno siempre tiene que estar como bien orientado porque a veces tenemos el sueño, la ilusión de hacerlo, pero cuando vas en el camino y te tropiezas, te frustras y dices, ya no voy a continuar, pero cuando encuentras las puertas de quien te ayude, realmente se concluyen. Y esta ocasión fue Renazo que nos apoyó y realmente, pues sí, le agradecemos mucho igual a la licenciada. Es parte de la red de apoyos que tienen ustedes, ¿no? Sí, es una parte importante, la verdad. Aparte de médicos, me comentabas fuera de cámara. Tenemos nosotros, afortunadamente, un equipo de médicos de diferentes especialidades, tenemos pediatras, cirujanos pediatras, tenemos epidemiólogos, tenemos internistas, médicos, tenemos psicólogos, tenemos al psiquiatra, tenemos neumólogos. Entonces, gracias a ellos, ellos son los que nos han apoyado durante estos cinco años a ayudar a la gente que se acerca a nosotros, sobre todo en temas de salud. No directamente nosotros trabajamos como que vamos a curar tu enfermedad, ¿no? Sino a orientarlos, a guiarlos y ayudarles para que ellos a su vez capaciten orienten a su entorno familiar, ¿no? O sea, porque si soy diabético, pero no porque tú eres diabético, toda tu familia va a ser diabética, ¿no? Entonces, enseñarle lo que es, ya tienes la enfermedad, qué es lo que tú tienes que hacer para cuidarte y qué tienes que hacer para cuidar a tu familia, porque al final de cuentas, todo es en el núcleo familiar. Es un conjunto, ¿no? Al final tú tienes la enfermedad, pero bueno, tú, ¿cómo, yo como familiar, cómo le puedo ayudar también a él, ¿no? A llevarla de la mejor manera. Así es. Claro, sí, y hemos visto que con pláticas preventivas podemos solucionar mucho, como dice Gina, ¿no? Dice, este, bien enfocados y orientados, sobre todo con el personal adecuado. Claro. Entonces, de esa manera pueden aclarar todas sus dudas, porque a veces eso pasa, ¿no? A veces nos enteramos, es que a mi vecina le ocurre. No, pero si nos orientamos bien con la persona adecuada, como dice Gina, con los especialistas, entonces sí podríamos tener una mejor calidad de vida. Sí, de por sí, ya que te digan, estás enfermo, y me voy a hacer, ¿no? Y luego no sepas qué hacer, o no tienes a alguien que te ayude, y que le ayude también a tu, a tu, la gente cercana, a tu mamá, a tus hijos, para que te ayuden, bueno, eso es una red súper de apoyo, ¿no? Para llevar más o menos ahí la enfermedad. Sí, también yo creo que en mi experiencia, este, he tocado mucho día de muchas personas que han pasado en el hospital, este, la importancia de escucharlos, la importancia, porque a veces están frustrados, ya no saben qué hacer, y la verdad yo creo que el hecho de que igual, este, contamos con, como dice Gina, con psicólogos, con trabajos sociales, el hecho de escucharlos, de saber, este, pues, a qué conlleva, ¿no?, su sufrimiento, lo que lleva, porque, pues, este, tener un paciente enfermo y no sabemos de cuántos años, entonces, también a veces eso les hace falta, ¿no? En la actualidad yo creo que eso dio carga a todos y con lo que nos pasó con la pandemia, pues, necesitamos mucho de eso. Es correcto. Que nos escuche. Así es. Bueno, pues, nosotros, este, se supone que hay un, en el diario oficial, hay un decreto de un apoyo para las asociaciones civiles, ¿no?, y al parecer aquí en el Estado no saben cómo otorgar ese apoyo, ¿no?, entonces estamos así como que, pues, tocando puertas, ¿no?, y la verdad que aquí lo que nos, aquí en nosotros nos ha ayudado mucho es la renazo, ¿no?, ellos son los que están como que, pues, investigando, haciendo todo, destrabando muchas cosas, ¿no?, por su experiencia que ellos tienen a nivel nacional, entonces, sí es un poquito complicado porque no es tan fácil, aparte, pues, crear la asociación, pues, también tienes que estar, estarte de alta en hacienda, ¿no?, como cualquier otra empresa, ¿no?, pareciera que no fuera una empresa, pero es tan catalogado como una empresa, entonces tienes que hacer gestiones en hacienda, y pues, ahí dependemos del asesor que te toque. Por lo que veo, no tienen apoyo del gobierno, ¿no?, entonces. Sí, por ahora no, entonces, sí, sí estamos tocando puertas, por ahora. Ahora sí que comenzamos con amor, así como dice nuestro, este, nuestras siglas Cami, realmente todo esto está hecho en base a la voz, ¿no?, entonces, este, pues, así iniciamos, yo creo que igual en nuestras páginas, o en la página, este, pues, verán así como, este, algunos bazares que hemos, este, empezado a pensar hacer para que, pues, podamos, como tú dices, mantenerlo, ¿no?, porque, pues, ya lo logramos, pero ahora es mantenernos. Claro. Entonces, este, vinamos platicando que con bazares, rifas, digo, de alguna manera se nos ocurre. Sí, darse a conocer, ¿no? Así es. Sí, para que la gente vaya, y bueno, y si en algún momento, ojalá nadie lo necesite, pero bueno, si es, si lo necesito, ahí estaré al que me apoyen, ¿no? Bueno, ahí vienen las campañas políticas, que algún político se anime a ayudarlas, ¿no? Sí, tenemos ya, este, familiares, ¿eh? O sea, sí hemos, sí se ha utilizado, pese a que no lo hemos inaugurado, sí tenemos personas que ha, ha hecho uso de, de el albergue, porque, pues, obviamente, el que no lo hayamos inaugurado, pues, los pacientes, no significa que no haya gente que lo necesite. Ellos están ahí, claro. Ellos, ajá, y este, sí se ha utilizado, nos faltan muchas cosas, no tenemos refrescador, no tenemos ningún horno, no tenemos, este, parrillas, estufas, o sea, no tenemos muchas cosas, realmente, eh, pues, tenemos el, lo básico, la colchoneta y el baño. Y todo así, como que tú lo haces en casa y lo llevas, y yo es lo que tengo en mi casa, y así. Claro, por amor. Así es. Sí. Por amor. Por amor, claro. ¿Ustedes trabajan en el seguro social? Sí, nosotros trabajamos, entonces, realmente, yo creo que estamos empapadas, este, pues, de eso, ¿no? De, de lo que se vive, de lo que se vive ahí. Entonces, realmente, por eso fue, pues, la creación de esto, y, este, porque, pues, día con día lo vimos. Claro, son testigos de lo que viven diariamente en ese lugar. Sí, la frustración de la gente, porque realmente, a veces, la gente se enoja, grita, es que no me dan, es que no, o sea, hay un trasfondo en toda la, la, la situación en los hospitales a nivel de gobierno, o sea, no es que a veces el hospital no te quiera ayudar o apoyar, sino que hay muchas cosas detrás, ¿no? Pero, pues, eso. Es que al mismo hospital no lo ayudan, imagínate. Pero nosotros, como, como familiares o como pacientes, pues, lo vemos, y sí es cierto, a veces es frustrante no tener, el, el hecho de no descansar lo suficiente, o no sentarte cinco minutos y decir, ay, me relajo, no, estoy en un colchón, estar afuera, estar con el calor, estar con hambre, estar sin, sin poderte bañar, estar, es, te causa frustración, enojo, aparte el pendiente de saber, mi familiar está ahí, qué tiene, cuándo va a salir, puede pasar algo, me van a dar una noticia mala, entonces, todo eso es estresante, y aparte, y a veces acabas, tú como familiar, pues, enfermándote, nos acaban enfermándote, nos ha tocado que luego va, para la paciente en urgencias, porque se le bajó la presión, porque se le subió la presión, entonces, sí, sí, es un poquito muy, muy, este, muy difícil, todo lo que se vio en un hospital, entonces, por eso, ya nosotros dijimos, no podemos esperar más tiempo, porque a veces nosotros, como trabajadoras, pues, interveníamos, ¿no? Directora, doctora, nos permite que se bañe, le pueden mandar un platillo del comedor, porque tenemos comedor, entonces, sí, lo hacen, pero siempre hay alguien que no está de acuerdo, entonces, todo eso, ya, para no meter en problemas, los hospitales, que nos ayudan, pues, decimos, ya, de una vez, hay que dar el paso, hay que iniciar, porque, si no, siempre se va a quedar en un sueño, ya, por eso decidimos arrancarlo a comodir al lugar. El bien para la comunidad, ¿no? Esa es la finalidad, el bien para la comunidad, y, pues, lo que estamos pensando realmente es en este punto ahorita, ¿no? Esperemos que podamos seguir apoyando igual a otros hospitales, pero, pues, ahorita estamos enfocadas en eso, y, como usted dice, si la gente nos ayuda y esto crece, pues, yo creo que entre todos podemos formar algo muy grande. Seguramente sí, porque, digo, en Cancún y los mexicanos somos muy solidarios en este aspecto, y luego, los que nos ha tocado vivir, experiencias de estar en un hospital y ver a gente llegar uno o dos días, estar acostado en el suelo, y todo, es importante, ¿no? Porque quieres apoyarlo y no puedes, y ustedes, como almas caritativas, en verdad, que surgen en un momento idóneo, y ojalá, y ojalá que los cancuneses apoyen, y los no cancuneses también, ¿no? Todos sean bienvenidos para la causa. Sí, quizás yo creo que la política, los empresarios están como mirando hacia otro lado, ¿no? Esperemos que ahora miren hacia este lado, por lo que nosotros hemos vivido, por la experiencia que tenemos en el día a día con este, con este tipo de casos y de familiares que nos cuentan y nos dicen, entonces, sí, creemos que a veces a lo mejor ellos tendrían como que mirar hacia otro lado, ¿no? Nos enfocamos en el deporte, que también está muy bien, en la cultura, en el arte, todo eso está perfecto, pero a veces no nos hemos sentado a analizar que realmente, este, la frustración de tener un familiar enfermo, pues es desgastante. Súper desgastante. Claudia. Quienes los hemos vivido, así es, es correcto, yo ya pasé por eso, y sí, este, tener un sistema, y bueno, como tú dices, a mí me tocó en Villahermosa, yo ni siquiera vivo en Villahermosa, ¿no? Y sí, es medio complicado, pero seguramente, ahí el público que nos está escuchando, seguramente se va a acercar a ustedes, y les va a ayudar de alguna manera, como le digo, algún político igual que quiera hacer su buena obra del día, también está invitado. Muy bien. Por supuesto que está invitado. Una pregunta, ¿cómo ustedes después de todo eso llegan a su casa? O sea, después de que, bueno, me imagino que sí tienen una familia o algo, estar batallando en el trabajo, y encima echarse más trabajo, así, ¿cómo llegan? O sea, que no basta con lo que tienes, como que buscas más. A veces es, es un poquito desgastante, pero la verdad, con una sola persona que tú veas, porque nos ha pasado, están frustrados, están en hall, no se van, a veces les brindas un baño, por ejemplo, no lo hemos inaugurado, pero ya tenemos, este, personas que lo han usado, entonces, el verlos así, de que hacen el respiro de que, ay, gracias, ¿no? Eso, eso ya, híjole. Hiciste tu día, no sé. Ya, ya, ya fue todo, entonces, en ese momento haces el día, y al otro haces, que sigue haciendo el día, porque recuerdas a esa persona, ¿no? Recuerdas la cara de esa persona de, de, de decir, a lo mejor no te dice, ay, gracias, pero de ver la expresión de la persona, entonces dices, vale la pena. O sea, ya con eso vale la pena, todo lo que, lo que hago aquí. Y aparte, porque, pues, ya lo vivimos, ¿no? Y sabes que es difícil, y, y a veces quieres que alguien se acerque a ti, y te dé, menos un consuelo, ¿no? Decir, mira, toma este alimento, ¿no? Relájate, no te preocupes, o sea. Todo va a estar bien. Sí. Eso. Una palmadita siempre ayuda. Sí, así es, claro. Entonces, eso, eso es, como el pago de todo el día, así tengas un día negro, luego, ¿recuerdas esa? Son sonrisa o esa cara, ya dices, vale la pena, ¿no? O sea, es lo que no hay que perder. Esto de ayudar a la gente, no hay que perderlo, ¿no? Exacto. De ver a la gente, ya dices, ah. Entonces, este viernes a las cinco de la tarde inauguran su albergue, ¿no? Viernes cinco de mayo, doce y media del día. Doce. Doce. Estabas bien el día, no nos la hora. Doce treinta del día, por favor. Doce treinta del día. A espaldas del hospital de ginecopediátrica. Está ubicado en el hospital ginecopediátrico en las confluencias de la avenida López Portillo con Cabajo. O sea, no hay pierde. No hay pierde. En la parte posterior está el albergue. ¿Algo más que nos quieran agarrar? ¿Qué, Orgina, Angelica? Pues, la verdad, este, pues, que cuando nos vean, nos apoyen. Sí, invitarlos. Que no se olviden de nosotros y cuando igual necesiten algo, ahí va a estar el página, los mensajes los vamos a estar leyendo, y este, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Asesorarlos en todos los temas de salud, tenemos a la gente experta y darles, este, todo ese apoyo, cuenten con nosotros, para eso, para eso nos creamos. Aunque no necesiten el albergue, pero si necesiten un psicólogo. Sí, si necesitan una orientación, pueden acudir con nosotros si tienen duda de su enfermedad, porque a veces mucha gente dice, pues, soy diabético, pero ni sé por qué soy diabético, ¿no? A veces hay todo algo detrás de eso, entonces podemos orientarlos, podemos darles, este, información, podemos ayudarlos, para que ya entiendan un poquito más ellos y la familia, porque una enfermedad no es desgastante solamente para el paciente, ¿no? Sí, el entorno. Sino para todo el entorno familiar. Es correcto. Y eso, pues, te va desgastando, ¿no? Entonces, nosotros estamos para ayudarlos y ahorita lo que queremos hacer es invitar a toda la gente, a todos los políticos, a todo el gobierno, a que nos apoyen, a que se sumen con nosotros, aceptamos donaciones de lo que quieran, de cualquier índole, no hay problema. Sí, la idea yo creo que ya está, la idea ya, ya está, ya dimos el primer paso, porque en eso es lo que hemos analizado, que eso ha faltado, y entonces, yo creo que eso, esto es un buen comienzo. Seguramente, y le hiciera bien, seguramente. Gracias por la visita, Cristina, gracias por la visita. Gracias a ustedes, gracias, muchas gracias por el espacio, gracias a Maribel, a la Renazo, que no estuvo aquí, gracias a ella, porque pues si estamos aquí, es porque ella nos encaminó, y esto es un hecho, entonces, gracias, queremos agradecerles a ustedes, la verdad, pues somos el primer lugar que visitamos. Uy, qué padre, somos afortunados. Somos de la patadita de inauguración. Seguramente les irá muy bien, seguramente. Les va a ir bien, los cancunenses y mexicanos son muy solidarios, seguramente les irá bien, porque aparte hay mucha gente, de verdad, que desea ayudar, y mucha gente que en verdad lo necesita. Sí. Los amigos de Cancún Channel, Contra. Noticias y Chetomal TV, nosotros, hasta una próxima entrega. Hasta luego. Gracias.